hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy claudia y en el vídeo de hoy transformaremos un individual en un bolso de mano lo primero que haremos será doblar de esta forma en nuestro individual para tener una idea de por dónde comenzaremos a coser lo vamos sujetando con algún gancho que tengamos para que no se nos mueva cuando ya tengamos una idea del tamaño y ancho que nos guste será momento de empezar a coser para que se hagan una idea yo le di 15 centímetros aproximadamente en este lado y en los dos bordes que doblado les di 6 centímetros de ancho coseremos todo el borde del lado doblado con un hilo muy parecido al del individual para que no se note cuando terminemos haremos lo mismo con el otro lado algo así les debe quedar ahora lo doblamos como formando la cartera tienes dos maneras de coser tu bolso puedes hacerlo escondiendo lo que ya cosimos y dejándolo adentro o voltearlo y dejar ver lo ya doblado como yo decidí hacerlo pues me gustó como se veía ya decidido coseremos los dos extremos algo así se vería por delante y por detrás para cerrarlo yo usaré un botón pero puedes usar broches imantados o lo que gustes corte tres tiras de hilo grueso y los trencé luego uní los extremos formando un círculo pegamos con silicona caliente en nuestra tira luego hacemos unas puntadas para asegurarla mejor para decorar use ocho borlas pequeñas de hilo de 3.5 centímetros de largo si deseas saber paso a paso cómo hacer borlas te dejaré el link en la cajita de descripción ya listas nuestras pequeñas borlas las pondremos en la cinta que queramos usar pegaremos con silicona caliente la cinta alrededor de la tapa de nuestro bolso y lo decoraremos a nuestro gusto y ya lo tendremos y qué tal te pareció este bolso si te gustó el vídeo no te olvides de darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún vídeo más nos vemos la próxima semana con nuevo vídeo adiós